Y el Poder Judicial ha absuelto a Kevin Villanueva Castillo del delito de feminicidio en agravio de la joven activista Solsiret Rodríguez, por el cual había sido sentenciado en junio de 2022 a 30 años de prisión. En cambio, se le ha condenado a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de encubrimiento personal irreal. Es decir, aquí se cambió totalmente el concepto. Para el Poder Judicial, este joven ya no habría participado en el asesinato de Solsiret, sino solamente en el intento de ocultamiento del cuerpo. Por eso la rebaja sustancial en su pena. Ahora, todavía no se ha publicado la sentencia completa, solamente los considerandos principales. Por lo tanto, no tenemos todavía, todavía, la argumentación que da la sala, que finalmente le retira los cargos de asesinato, de feminicidio a este joven, y solamente lo pone como cómplice del ocultamiento del cuerpo, como no participante en el homicidio, en el asesinato. Por eso se le ha dado la pena de seis años de pena privativa de la libertad. El tribunal determinó que Villanueva Castillo deberá pagar, en un periodo de dos años, 20 mil soles a favor de los deudos de la agraviada por daño moral. En tanto, se examinó, se eximió a Andrea Aguirre Concha del delito de feminicidio, pero se le confirmó la sentencia de 28 años de cárcel impuesta en su contra por la comisión de homicidio calificado, a raíz de este caso, que ocurrió en el año 2016. ¿Por qué aquí se han cambiado también los cargos? Es otra cosa que mucha gente se pregunta. A ella se le había condenado también por feminicidio, por feminicidio. Pero la sala ha considerado que este asesinato, que este homicidio, no es por la condición de mujer de Sol Ciret. Por lo tanto, se convierte en homicidio calificado. Recordemos que el feminicidio es un tipo de homicidio. El feminicidio es un tipo de homicidio que tiene agravantes. Y es cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer. Por ejemplo, por una expareja que intenta retomar la relación y la mujer no quiere. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, no es que todos los asesinatos de mujeres sean feminicidios. Eso hay que entenderlo. Por ejemplo, si un delincuente asalta a una mujer y para robarle el celular le dispara y la termina matando, eso es feminicidio, no. No es feminicidio, es un homicidio calificado. Porque no se le ha matado a esa mujer por su condición de mujer, sino por un robo. ¿Correcto? Hay que entender esos términos para no caer en errores. Bueno, la sentencia ha sido de 18 años de cárcel impuesta contra esta mujer por la comisión de homicidio calificado. De igual forma, el colegiado revocó las sentencias de tres años de pena penerativa a Brian Villanueva, la expareja y padre de los hijos de Sol Siret, y a su madre, Yolanda Castillo García, por encubrimiento real. Aquí hay una polémica, ¿no? Yolanda Castillo García, por encubrimiento real.